¿Quién lo manda? Son dos millones ¿Quién lo manda? Estados Unidos ¿Quién? Cabe Ah, bueno, es muy bonito decir Estados Unidos ¿Qué empresa? ¿Qué gobierno? ¿Quién lo manda? ¿Sí? Bueno ¿Quién está en Semarnat? Este, un muchacho que fue... Rodolfo Flores, ¿no? Rodolfo Flores Bueno, ¿de quién es ese individuo? ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? Me refiero... De tendencia política Bueno Sí No es una manera de estarle ayudando a María Dolores Dos millones de dólares para ahorita Y ahorita en este tiempo, que es casualidad, ¿no? Sí Que le llegan 30 millones de pesos ¿Tú crees que lo va a utilizar María Dolores en la campaña? Me... Es como están haciendo creer que van a remediar Si alguien sabe que tienen que remediar sacando todo Lo difícil es el gobierno federal Les van a echar tierrita y unas rompaditas, hombre Pero ese dinero viene a la campaña del PAN Ah, si lo manda Estados Unidos, mira qué bonito, qué etéreo el asunto, ¿no? Es una temeraria acusación de la chita No, qué temeraria, es más clara ni canta un gallo, Fausto Sí ¿Quién lo manda de Estados Unidos? El gobierno, el gobierno local, el gobierno federal, el estatal, la empresa fulana de tal, la empresa fulana de tal Sí ¿Quién lo manda? Estados Unidos Mira nomás Sí Sobre todo Estados Unidos ahorita con toda la piscina que se avienta por medio Con los problemas que trae que casi se parecen al de nosotros Y ya está muy mortificado con el citrar aquí, ¿no? Sí Este dinero nos va, están triangulando de México a la campaña del PAN Sí Mira, uno no fue más canta un gallo para mí Y vas a ver mucha rompada para echar tierrita Sí Tierrita nomás Fausto, si algo se tiene que hacer es limpiar ahí Y yo me acuerdo muy bien del diagnóstico de los canadienses Sí Es una bomba de tiempo, pero no dura más de 10 años Y ya van más de 6, hasta que ellos vinieran a los canadienses Este, ese lugar Sin que empiece a tener verdaderos problemas Yo debería de estar ahorita remediando en serio, sacando toditito el cochinero Para que Hermosillo no tenga los problemas graves que se le van a venir 4 años más Eso no va a suceder si no hay una presión organizada Así es, Fausto, pero pues nos quedamos muy dejados Nos dejamos donde nos hemos ido Deberíamos estar todo el pueblo en contra de eso, Fausto Sí Bueno, pero ese dinero lo está triangulando el gobierno federal Diciendo que es Estados Unidos para mandarlo a la campaña del PAN, Fausto Así van a llegar muchos dineros Está muy vigilante el IFE Ajá No pudieran justificar Sí, seguramente Seguramente No te la dudas El IFE no hizo lo que hizo con Fox para dar la presidencia de la República, ¿no? Y sobre todo con la mediocridad de IFE que tenemos ahorita Con la baja de pantalones que se dieron con Televisa No, pues sí, siempre le van a cobrar Ah, sí Pero habían dicho que 4 ahora son 2 millones de pesos, ¿no? Sí, porque se portaron bien Televisa y dijeron Sí, gracias Le prometieron que sí iban a cumplir de hoy en adelante Así es Sí Así es Ahora, yo aplaudo que estén en México y que a ver qué onda y todo eso Pero para mí eso no me mortifica